La relación entre madre e hija está en el punto de mira desde hace un tiempo. La infanta Elena está muy molesta con su hija, Victoria Federica. Parece que la cosa se ha puesto seria, y es que madre e hija no se estarían dirigiendo la palabra. Al parecer, la sobreexposición mediática de su hija y su carrera como influencer habrían provocado el distanciamiento entre ambas, ya que la hermana del rey Felipe siempre ha intentado que sus hijos mantengan un perfil. Sin embargo, este no sería el único motivo del enfado entre madre e hija. Tal y como han desvelado en el programa de Ana Rosa, el problema mayor no solo sería la carrera de la joven en las redes y como modelo, sino que la gota que habría colmado el paso para la infanta ha sido que su hija haya dejado los es. Victoria Federica estaba estudiando Marketing y Comunicación en The College for International Studies, una exclusiva universidad americana privada en Madrid. No obstante, a mediados de su segundo curso, cuando estaba comenzando como instagramer, decidió aparcar los libros para centrarse en su nueva carrera, una decisión que habría provocado un gran disgusto en doña Elena, que no entiende que su hija, formando parte de la familia del rey, cambie los estudios y su formación académica por una vida repleta de fiestas y focos a la que parece que Victoria, demuestra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.